Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a una de las playas más lindas del norte de México. Bienvenidos a Mazatlán. En este video conocerás algunos lugares muy bonitos, históricos y que tú tienes que visitar en tu visita a este bello lugar. Iniciamos desde la playa Gaviotas, aquí en la zona dorada de Mazatlán. También te recomendaré dónde comer, qué hacer y qué visitar en estos lugares ya que hay sitios muy lindos en Mazatlán. Este día voy a ir a conocer la catedral, la plaza que está enfrente, Plaza Machado y para esto decidí venirme en una pulmonía que es prácticamente el transporte típico de Mazatlán y también me traje a mi parejita, a esta poderosa que aún no le pongo nombre. Si tienes algún nombre que no sé, que te gustaría, puedes dejarlo en los comentarios y voy a ir a recorrer primeramente hacia la catedral y a desayunar algo. Ahorita son las 11 de la mañana, voy a buscar algo para almorzar que traigo bastantísima hambre, algo de marisquito o algo rico y pues nos seguimos viendo. Es una chulada, de verdad que es una chulada recorrer el malecón. Bueno, esta parte ya no es el malecón, recorrer la playa norte, recorrer la orilla del mar en una longboard. Si algún día vienes acá, tienes tu skate, tu longboard, pues todas estas cosas, tu bicicleta, lo que tú quieras. Si tienes algo para recorrerlo, tienes que hacerlo, ya que es algo tradicional completamente si vienes a este lugar. Amigos viajeros, y antes de mostrarles la catedral que estoy viendo frente a mis ojos, quiero platicarles cuánto me costó llegar hasta aquí. Yo pedí la pulmonía desde la zona dorada de Mazatlán y recorrimos prácticamente todo el malecón, que si no mal recuerdo tiene 9 kilómetros, es uno de los más grandes del mundo, si no es que el más grande del mundo. Y me cobró 80 pesos la pulmonía, la verdad que se me hace barato. También otra cosa que se me hizo pues muy bien, verdad, es que prácticamente son 9 pesos por kilómetro. La verdad que si estás pagando 10 pesos por kilómetro, vale completamente la pena, ya que el sol de Mazatlán, el calor de Mazatlán, y si le sumas la humedad, es muy, muy fastidioso estar caminando y estar sudando. Si le sumas todo esto, vale la pena cada peso que gastas en este transporte. Te lo recomiendo si yo sí, me gasté 80 pesos en pulmonía para llegar aquí a la Plaza República. Este kiosco, y en la parte de atrás, esta iglesia. Y van a ver lo bonita que es la catedral, los diseños tan chulos para las personas que les gusta mucho la arquitectura, vamos a conocerla. Yo soy de Chihuahua y en Chihuahua tenemos una catedral la verdad que muy bonita, pero no es tan colorida como esta de aquí. Amigos, y esta catedral que están viendo ustedes aquí al fondo se hizo desde 1856 y se terminó en 1899. Tardaron un poco más de 30 años en terminarla y tiene un estilo neogótico. ¿Qué es neogótico? Obviamente me di la tarea de investigarlo. Neogótico, en pocas palabras, es que toman diseños del pasado, o sea, de anterior a 1800, y lo reviven. Como de forma de darle un tributo a las esculturas y arquitectura de mucho antes. Aparte también tiene un diseño ecléctico. ¿Qué quiere decir esto? Que toman diferentes regiones, toman diferentes modelos de arquitectura de diferentes lugares del mundo, diferentes épocas, y pues lo hacen en un solo diseño. Pues miren, ya después de haber venido a la catedral, vine a preguntarle a Eddy, muy amable. Y Eddy me hizo el paro de decirme el hogar. Y pues miren, Eddy tiene su puesto enseguida, enseguida literal de la catedral. Si quieren comprar pues algo, ya saben, algún recuerdito. Amigos, y les quiero dar dos tips viajeros. Uno, deja la vergüenza, deja la vergüenza porque con ella no vas a llegar a ningún lado. Y la dos, platica con todos. Pregúntales dónde comen, qué te recomiendan. Siempre que vayas a un lugar, haz esto. Siempre, siempre, siempre es mejor preguntarle a alguien que sea de el lugar. Siempre es mejor eso, a llegar tú a algún lugar famoso. Que pues por algo es famoso, por algo es rico, pero nada como comer pues lo que comen las personas del lugar, eh. Y pues sí, di con el lugar El Tigre. Pedí unas tostadas combinadas. Creo que es ensalada de camarón. Esto es ensalada de camarón, ceviche. Y estos los no recuerdo. Y pues pedí una limonada. Ya es mediodía y hace bastante, bastante hambre. Y pues bueno, ya terminé de comer en este lugar que me recomendó Eddy. Y yo pedí dos tostadas, que no me acuerdo muy bien de qué eran, pero una era la mitad de ceviche. Y traía como una ensalada de camarón o algo así. Y pedí un agua de litro, una limonada. Con todo esto me gasté 70 pesos en las dos tostadas y el agua de limón. Que la verdad, pueden comer donde sea. Yo casi creo que está rico, pero yo en lo personal pues les puedo recomendar, porque llegué ahí, El Tigre. Les puedo recomendar bastante. Pregunten por este mercadito, muy, muy recomendado. Y por este restaurancito también. Amigos viajeros, si ya después de haber comido como ustedes pudieron ver. Decidí venir a la Plaza Machado de día. Solamente para tirarme un rato. Recostarme, reposar la comida. Estar a gusto. Y luego ya seguiremos recorriendo la ciudad bonita. Nos encontramos ya en la Plaza Machado. Uno de los lugares más antiguos y más icónicos de Mazatlán. Este lugar, pues que ustedes están viendo en las imágenes, tan bonito, tan colorido. Tiene un toque colonial francés y combinado con español. En época de carnaval también, todo eso que ustedes pueden ver alrededor se llena bastantísimo de gente. Este lugar lo hizo Juan Napomuceno Machado. De ahí el nombre de Plaza Machado. Y este personaje fue un rico magnate que él se dedicaba a la venta de plata, a la venta de telas y todo ese tipo de cosas. Era un comerciante. Igual creo que voy a venir de noche en estos días. Y si vengo de noche, voy a dejar aquí unas imágenes. Amigos, estamos aquí en la Plaza Machado. Venimos a cenar algo y nos encontramos con pues esta que es esta pasta que se llama pelo de ángel a la putanesca. Ahí nomás. Y amigos, así es de noche este bello lugar. Está muy lindo realmente. Si vienes en pareja, si vienes con amigos, familia, te gusta escuchar música. Realmente este lugar es un sitio muy fresón. Si tú quieres ponerte muy borracho, no vengas aquí. Bueno, sí puedes ponerte ebrio, pero realmente este lugar es más bien como para disfrutar de alguna comida italiana. Algún pescadito ahí rico, pero este lugar realmente es como un lugar más romántico, más histórico. Y por las imágenes que ustedes pudieron ver, es muy verde. Y les digo, tienen que venir también de día vale la pena, pero tienen que venir de noche. Se los recomiendo bastante. Ahora vamos con el que está del pasado o del futuro, no recuerdo. Vamos con ese güey. Y bueno, ya vieron que sí pude venir de noche y de verdad que lo disfruté bastante. El ángel del futuro está disfrutando bastante estar aquí o el del pasado o el del presente. No sé cómo funciona el tiempo, pero vaya que está muy rico este lugar. Plaza Machado, así puedes buscarlo en Google. Vamos a seguir. Miren, y para que se den una idea, aquí está la catedral. Es donde estaba ahorita hace rato. Por acá está el mercado. Creo que es este de aquí. Y lo que hice yo fue bajar todo esto hacia la Constitución. Y hacia acá, hasta la Plaza Machado. Ahorita yo me encuentro justo en este lugar. Voy a recorrer toda esta calle para llegar a esta zona de Olas Altas, que es, creo que ya es Mazatelán Viejo. Y voy a caminar por todo esto y hacia acá. Acá está todo, todo el malecón, la zona dorada y por acá está mi hotel. Vamos a recorrer todo esto a ver qué encontramos. Y miren, entré aquí a una librería que, no manches, nomás pasé. Iba, como les digo, a Olas Altas. Y llegué a este lugar. Y para mis amigos, saben que este libro se los he recomendado a algunas personas. Este libro me lo recomendó mi compita John Carballo, que le mandó un saludo. Y está muy, muy, muy bueno. Se llama Los Cuatro Acuerdos de Miguel Ruiz. Un libro de sabiduría tolteca. Y yo no sabía que estaba este, que es el quinto acuerdo y la maestría del amor. Está muy interesante. Yo creo que va a estar bastante bueno. Si a ustedes les gusta la lectura, realmente tienen que leer este libro, que es muy pequeño. Yo creo que serán unas 100, 120 páginas. Muy recomendable. Y ya de camino, como les mencionaba, allá está la Plaza Machado. Esta es toda, toda la Constitución. Hacia allá está Olas Altas y me topé con la librería, que está aquí. Y decidí llevarme el libro del quinto acuerdo de Miguel Ruiz. Vamos a ver qué tal. Ya, como les comentaba, ya me aventé el libro de los cuatro acuerdos. Y está muy interesante. Lo voy a leer. Y pues, muchas gracias a mi compita Arbayo por inducirme en este librito y el pasado. Saludos, viejo. Viajeros, y hemos llegado ya aquí a la zona de Olas Altas. En esta zona tú puedes encontrar la Carpa Oliveira o Carpa Oliveira, no recuerdo el nombre. Y luego está el clavadista más delante. Esta parte ya se considera, según yo, como Mazatlán viejo. Que es todo esto, todo esto que ustedes están viendo y hacia allá atrás. Aquí vamos a iniciar nuestro recorrido en la Longboard, que me está esperando ahí la pequeña. Quiero disfrutar un rato del paisaje, disfrutar del mar en una sombra. Y pues pasear un poco en la Longboard. Espero disfruten junto conmigo este paseo. Y también, ya saben, les pido que se aventuren a viajar en estos hermosos lugares. Siempre es importante traer algo que te proteja del sol, tus lentes oscuros, una gorra, manga larga. Yo vengo llenísimo de bloqueador hasta en las piernas. Porque hoy no hace tanto calor, pero el sol pega todo el día y casi no hay sombras en ningún lugar. Te recomiendo que sí o sí te traigas protector solar de todo tipo. De todo, todo, todo tipo. Y pues te traigas también tu short, por si te dan ganas de mojarte un poco. Que te vengas bien preparado para caminar. Y que te traiga siempre dinero contigo. La verdad que si tú quieres gastar en Mazatlán, vas a gastar. Pero si quieres también economizar, también puedes hacerlo. Yo considero que con un promedio de 100 pesos por comida, puedes comer muy, muy, muy sabroso. Y bueno, ya basta de hablar. Ahora vamos a conocer un poco esta zona de olas altas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Amigos, y ustedes, aquí en la zona de Olas Altas, literal, frente a la playa, está este lugar conocido como la Cueva del Diablo. Hay varias historias de estos lugares. Había varias minas. Me parece que esta era una mina y se dice que a las personas que trabajaban aquí se les aparecía algo, ¿verdad? Son historias que realmente son mitos. Y está interesante, pues al menos la puerta, ¿no? Yo la verdad en este tipo de cosas no creo mucho, pero pues está curioso este tipo de historias. Y aparte como que te llaman la atención, ¿no? Vas pasando, caminando tú casual y luego ves que hay un lugar que se llama la Cueva del Diablo. Es como que, pues al menos tienes que venir a tocar al diablo, ¿no? Y pues este es un aviso para mi mamá. Esta callecita por la que voy, que ustedes pueden ver de color verde, es para las bicicletas o para este tipo de vehículos, ¿no? Así como, pues, como el mío. Así que no hay peligro. Ya me andaba cayendo. Pero realmente es tu, es tu calle, ¿verdad? Yo voy por mi carril y si me chocan, me pagan perros. Amigos, buenas noches tengan todos ustedes. Espero estar disfrutando de este video. La verdad que ando bastante cansado. Ya que llevo dos días aquí y recorrí el malecón en longboard. Y aparte lo recorrí también caminando. El malecón, pues, está bastante largo. Son bastantes kilómetros y ando muy, muy fatigado. Pero me gusta. Yo siempre que vengo a los viajes me gusta aprovechar todo el día, literal, todo el día y toda la noche, para conocer, para salir, conocer lo más que se pueda. Siempre valoren eso cuando estén en el viaje. A mí me ha pasado que llevo a mi casa y digo, ¿por qué no hice esto? ¿Por qué no me atreví a hacer lo otro? ¿Por qué no? Siempre, siempre son puras cosas de ese tipo. Y en vez de llegar a la casa y arrepentirme, mejor como que ese pensamiento lo tengo aquí. Digo, en un futuro no me quiero arrepentir por no haber hecho esto. Y mejor en el viaje digo, ni modo, si traigo sueño, de todos modos voy a ir a este lugar. O no sé, no sé, de verdad. Puedes aplicarlo para cualquier cosa. Siempre que viajes, siempre, siempre que viajes, Pásatela chingón, conoce gente que no te dé vergüenza, absolutamente nada. Y pues ya nos vamos al siguiente día. Nos vemos mañana. Vean lo que me acabo de encontrar. No sé si lo vieron. What the fuck? Si lo vieron, era un cangrejo. Miren. Hay muchos, hay muchos aquí. Hay demasiados. Miren, no sé si lo vean ahí. Aquí es donde te puedes meter, donde realmente vale un poquito más la pena. Porque, pues, la playa está más tranquila, te rentan sombrillas y todo esto. Miren lo que está ahí. Vean ese pequeñín. Ahorita que venía caminando, me asusté con él porque de repente se movió algo. Y es una iguana. Aquí en Mazatlán hay muchas iguanas. Y está admirando el mar. Se está viendo el mar, el pequeñín. ¡Ey, Rogelio! ¡Rogelio! ¡Sí, tú! ¡Tú! ¡Cáele, Rogelio! Acá tengo una cheve para ti. ¿Esto es para ti, viejo? Ándele, mi Roger. No se haga rogar. No manches, que a gusto está esa iguana. Véanla, en serio, miren. Me dan ganas de pasarle una cheve. ¿Quieres una cheve, Rogelio? Véanla nomás, con la pancita para abajo. ¿No quieres una morra, güey? ¡Ey, Rogelio! Bueno, ya no la va a molestar, pues. Vean qué gusto está Rogelio. Si no disfrutas el mar como Rogelio, ni vengas a la playa mejor. Amigos, aquí en Mazatlán es bien común ver iguanas así en la calle. De hecho, me tocó ver que un vato traía una iguana amarrada con un istle o una cuerda. Ahí traía el vato y la traía como mascota. Y es bien, bien, bien común ver iguanas. Hay muchas iguanas. Vi unos videos que también hay tiburones muy adentro. Pues sí, hay bastante fauna, ¿no? Me hubiera gustado, a lo mejor, ir mar adentro. Pero, pues en esta ocasión quise visitar los lugares que ustedes ya vieron o verán en este video. Así que, pues más bien ahora me enfoqué en otras cosas, pues, dentro de la ciudad, ¿no? Dentro de Mazatlán Viejo y el centro y todas estas cosas, pues, históricas que tiene Mazatlán también. Y Rogelio, ahí está. ¡Rogelio! Quiero darles las gracias por este apoyo, por todo, de verdad, por sus mensajes. Por ayudarme, por... No sé, no sé, de verdad que estoy muy, muy agradecido con absolutamente todas las personas que confían en mí. Créeme que tú, mi amigo, también tienes toda mi confianza. Si tienes un sueño, hay que luchar por hacer lo posible. Tal vez nos dé vergüenza, porque da como pena, ¿no? Que hay veces que uno intenta hacer cosas y no se dan. Tal vez da pena, pero al final del día tú eres la única persona que te estás viendo al espejo. Y qué mejor que convivir contigo, sabiendo que estás luchando por ese sueño. Quiero agradecerles por estos mil suscriptores, que yo sé que van a venir más. Yo lo sé, de verdad, soy bien, bien aferrado. Muchas gracias por tu apoyo. No llegué yo a los mil suscriptores, sino llegamos en conjunto. Esto es una comunidad viajera. Muchas gracias por tu apoyo. Yo ahorita estoy en Mazatlán por mi trabajo. Y... Pues, encontré este rinconcito que está muy agradable. Me vine a tomar una cheve. Salud. Un dato muy curioso para la gente que le gusta la historia de narco. Narcotour y todo este rollo. Es que el hotel que tengo frente a mí, se los voy a mostrar. Justo ese hotel que tienen ustedes ahí enfrente del Miramar. No es por hacerle publicidad de nada, pero... Ese hotel fue donde agarraron al Chapo Guzmán la primera vez que... Pues sí, que lo agarraron justo en este hotel Miramar. Está justo en el malecón, justo a un lado. No sabría decirles a qué altura, pero... Se encuentra también por esta orilla. Ya no, para la gente que les gusta todo el mundo narco y todo este rollo. Para las historias. Ahí está un dato curioso. Y pues voy a despedir mi último día completo en Mazatlán. Paseándome en esta pequeña. Pues aún no soy muy bueno en esto. Aún no soy experto ni ni me sé los nombres. Sé que hay diferentes tipos de tablas. Y esta al parecer como... Pues no sé, es como una longa. Vente a pasear al malecón. Es una muy buena idea, ya que te puedes pasear por ese carril. Y tienes nueve kilómetros a tu disposición. Y pues de un camino realmente muy derecho. Recomendado completamente. Y ya está. Y ya está. Y ya está.